Locos por el Podcast presenta Sensation Televisión De todos los survival horror, es innegable que Silent Hill siempre nos ha impactado sobremanera, consiguiendo erigirse como la saga de terror por excelencia. Con su toque gore, excelente trato de la ambientación sonora y visual, original diseño de los monstruos y unas historias que entrega tras entrega tienen un emplazamiento común, Silent Hill. Gracias a Origins, sabemos cómo empezaron todos los acontecimientos que hicieron de Silent Hill un pueblo terrorífico y poco recomendado turísticamente. Climax Studios se han encargado de este Silent Hill Origins, que vio la luz en PSP en el último trimestre del 2007 y que, como viene siendo habitual últimamente, llega a PS2 meses después. Este port, Pixel Perfect, es totalmente igual a lo que disfrutamos en la portátil. Incluso comparten casi todos los controles. Travis Grady es un camionero que topa en su camino con una niña. Al seguirla hasta una casa en llamas, llegará a Silent Hill, viviendo en sus propias carnes los cambios de dimensión y encuentros con seres deformes y otras atrocidades. ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos ahora! ¡Hey! ¡Alguien ayuden a ella! ¡Hey! ¿Vas un doctor? ¿Puedo ayudarte? ¡Eso fuego de la noche! ¡La chica que fue quemada! ¿Está aquí? ¡Una chica! ¡No hemos recibido nuevos pacientes en el último día o así! La aventura transcurre en dos planos, el real y el alternativo, contando este último con los principales elementos típicos del género. En Origins pasamos de un plano a otro a través de los espejos y muchas veces será esencial recopilar objetos en un plano para usarlo en el otro. Por el camino, hacen acto de presencia algunos monstruos típicos vistos en otros episodios, sobre todo de Silent Hill 3, así como algunos nuevos. Recordemos que para luchar con ellos podremos usar cualquier objeto como arma. En momentos concretos debemos pulsar los botones señalados en pantalla para salir victorioso en los ataques cuerpo a cuerpo que se activan con ciertos enemigos. Origins consigue atraparnos y asustarnos de manera ejemplar, acorde con la serie. Aunque al igual que en PSP, peca de corta duración, nulas opciones online y de que estemos hablando de un por directo sin mejoras significativas en PS2. Incluso con estas deficiencias, y sé la versión que sea, aunque preferiblemente recomendamos la de PSP, es un ejemplo de muy buen survival. Recomendamos jugarlo a oscuras y a buen volumen. Sensation y todos sus logos son marca registrada.